El libro del profeta Nahum Ya viene por el monte, el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues has sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus armientos. En cambio, hay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan, y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea, huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Pero ahora mirad, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el rayo de mi espada y empuñe en mi mano el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen. Yo doy la muerte y la vida. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. De cierto te digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Gracias! ¡Gracias! Sipou! Ya sabía que el cuerpo Nintendo Cristo 牛 Expecto Dinge with Thing padre